¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Ya sabes que siempre te invito a suscribirte, darle a la campanita y compartir el video para que no te pierdas ninguno de los videos diarios que subimos. Sin más que decirte, empecemos. Y comencemos con la preciosísima Ayan Ferb, que ya llegó a los 30 millones de seguidores en TikTok. Definitivamente estamos muy felices por ella. Y bueno, como sabemos, fue invitada a los premios Meow y nos estuvo mostrando su atuendo. Y también estuvo ganando un premio. ¡Ay, definitivamente estamos muy felices por ella! Y dijo, es el segundo año y segundo gatito que nos llevamos. Bueno, también hablemos de que no sé hacer esa voz de influencer emocionado para presentar. ¡Ja, ja, ja! Soy un desastre, perdón. Y es que, como sabemos, ella tenía que presentar una categoría. Y pues estaba bastante nerviosita. Veámoslo todo a continuación. Bueno, fíjense, aquí en donde los vengo a encontrar. ¡Ah, pero aquí no apareces, no! ¡Bes, ya vamos a subir aquí! ¡Ahhh! ¡No te ignoró! ¡No te ignoró! ¡Ah, bueno, aquí ya estamos a punto de subir aquí a presentar! Amigos, y acá se vamos a presentar en este momento a Manuel Turizo. ¡Espoilers! ¡Tenemos spoilers! ¡No! Estoy aquí en la MTV Meow apoyando a mi señora por ahí a andar. Gracias por la invitación. Y desde Colombia, señores, que se escuche el grito para... ¡Manuel Turizo! De igual manera, la mamá de Max los estuvo apoyando. Y dijo, ¡Bellos, los amo! ¡Ay, honestamente me encanta esta pareja! Sin embargo, algo que nos dejó a todos en shock... Es que estuvieron juntos Kevlex, Ignacia Antonia, Max Valenzuela y Ayan Fer. Y aunque muchos pensaban que sería un momento incómodo, podemos ver como ni se miran. ¡Veámoslo todo a continuación! Y bueno, ahora vámonos con nuestra queridísima Domelipa, que también estuvo en los premios Meow y nos estuvo mostrando su outfit. Sin embargo, estuvo borrando a Kevlex de sus historias. Y bueno, también estuvo dando algunas entrevistas. Obviamente, obviamente, no podía faltar. ¿Qué pasó? No podía faltar, no podía faltar, no podía faltar. ¿Cómo estás? Sin embargo, algo que sorprendió... Es que estuvo ganando el icono Meow. Definitivamente le enviamos todas nuestras felicitaciones a Domelipa. Bueno, pues, muchas gracias, ¿verdad? Fue muy feliz de tener un gatito. Y... ¡Wow! ¡Vamos! Quiero agradecer a los precios Meow por todo esto. A mi familia, a mi mamá que votó todos los días, a ustedes. A mi mamá que votó todos los días, a ustedes, a votar también. ¡Vamos! Y nada, estoy muy feliz. Y me voy a llevar un gatito a Monterrey, un gatito repio. Y gracias. ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! Muchas gracias. La verdad, estoy muy feliz de tener un gatito. Y... ¡Wow! No puedo creer. Y bueno, luego estuvo colaborando y se estuvo yendo de fiesta junto a sus amigos. Sin embargo, se dice que estuvieron en el mismo lugar Rod, Dome, Nacha y Kevlex. ¡Uy! La verdad es que nos alegra mucho. Por otro lado, su ex novio Deco nos estuvo diciendo, ayer me tapé un tatuaje. Y muchos creen que es el que tenía de Domelipa, dando todo por terminado. Y bueno, mis chiquitos, creo que hasta aquí llegó Deco Lipa. Por otro lado, vámonos con la Montpantoja, que también estuvo ganando el premio de Lipsyn Master. El objetivo de Lipsyn Master es para Montpantoja. ¡Vamos a Torquio! ¡Vamos a Torquio! Por otro lado, como sabemos, también llegaron a Augusto Jiménez y Nicole Figueroa desde El Salvador. Y algunos fans estuvieron sacando fotitos con ellos. Y luego estuvieron en la Pink Carper. La verdad es que sus atuendos se veían muy preciosos. Y aunque no ganaron nada, nos estuvieron mostrando que se la estuvieron pasando muy bien. Incluso él estuvo grabando junto a Kevlex. ¡Hola! Miren, aquí estamos con Javier. Me está produciendo, chicos. Así que ahí les vamos a enseñar los resultados. ¡Ay, miren este pelaje! ¡Qué hermoso! Ya les voy a enseñar mi make-up. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, siguiendo con Kevlex e Ignacia Antonia, también se estuvieron preparando para los premios Meow. Y estuvieron ganando el premio Apareja en Llamas. E incluso se estuvieron besando en el escenario. Veamos todo a continuación. Espero que tengan un increíble viernes. Gócenlo porque es viernes. Y pues nada, ya casi empiezo a visitarme para los premios. Y quiero que adivinen de qué color es mi outfit. Y que adivinanlo, sí, hermano. Lo sigo y lo... Hasta el que odian. No sé si les pasa que tienen que hacer algo el siguiente día. Entonces duermen. Y sueñan que ya lo hicieron. Entonces yo desperté y dije... ¡Qué buenos premios, hermano! Según yo, ya estuve en los premios. Pero no fue así, no fue así. Ella, como diría Lanna Chantoña. La apariencia ganadora en Llamas es... Bueno, son... ¡Qué beso, Ignacio Espanyol! ¡Bétale, manito! Pues nada, muchas gracias a todos por su apoyo, por la buena vibra. Pues nos lo llevamos a Chile, Ecuador. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos siguen y nos apoyan día a día. Y gracias a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros mayas que nos apoyan. ¡Besos, besos, besos! ¡Besos! ¡Besos, papá, de más, gracias! Ganamos un... ¡Miau! Gracias a todos por su apoyo, la buena vibra de... Y gracias a todos por su apoyo, la buena vibra de... Gracias por ser... Por otro lado, vámonos con el Rod Contreras. Que no ganó nada y muchos dicen que le estuvo copiando el estilo a Rao Alejandro. ¡Uy! Yo honestamente la verdad es que sí los veo igualitos. Por otro lado, vámonos con su amiga Carol, que también se estuvo junto a su novio. Sin embargo, algo que llamó la atención es que ella y Eddie se dejaron de seguir en Instagram. ¡Uy! ¿Qué habrá pasado? Y bueno, ahora vámonos con la Flavia y Zaid, que no estuvieron asistiendo a los premios. Sin embargo, nos dijeron que ahora viven juntos y tienen un nuevo departamento. ¡Wow! Esta parejita va cada vez más en serio. Ya he ganado dos partidas seguidas, de cuatro carreras. ¡Por suerte! ¡Por suerte! ¡No te caigo! Por otro lado, vámonos con la Mel, que sí estuvo asistiendo a los premios y nos contó que estuvo grabando un vlog. ¡Uy! Definitivamente ya queremos verlo. ¿Qué tal aquí con la Mel y Burra? ¡Bravo! ¡Soy sopad! Oigan, pues ya estoy en el hotel y les cuento que grabé vlog de los MTV, así que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube. Por aquí les dejo el link porque voy a subir todo lo que grabé ahí en el backstage y todo. También les debo el vlog del yate. Eso se va a subir muy pronto, creo que ya está listo, así que espérenlo pronto. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. ¡Espero que te haya gustado! Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos, que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!